hola amigos de 7 estrellas en nuestro gastro tour de esta semana bueno como pueden ver nos vinimos a relajar como dicen acá a chill out estamos precisamente en montezuma un lugar precioso y estamos en el hotel aquí del compadre es bueno la familia se llama la cascada y estamos a la par del río y a dos minutos del centro de montezuma lugar donde uno escoge una hamaca se viene a relajarse a usted les gusta llegar a un lugar es simplemente disfrutar de la naturaleza y la gastronomía están invitados que vengan acá a montezuma bueno vamos a preguntarle ya fe porque aquí ya fe en este hotel es un hotel pequeñito más o menos 20 habitaciones 19 habitaciones ustedes si les encanta el backpacking o simplemente venir en grupos es perfecto que puede ser uno por acá bienvenido chef estamos en el hotel a cascada en montezuma aquí la verdad es como estamos los otros relajados verdad aquí usted viene a descansar a pasar un a relajarse un rato olvidarse de todo ese estrés y además de relajarse digamos si quiere intentar hay muchas actividades que se pueden hacer aquí por ejemplo si quieres ir a surfear si quieres ir a pescar también se puede meter a bucear lo que es hacer kayak clases de surfing están las famosas cascadas de montezuma excelentes para ir a nadar bueno esto suena buenísimo ahora la comida en montezuma es un pueblo pequeñito donde ustedes van a poder encontrar una oferta interesante de pequeños restaurantes cafés y acá en el hotel también cuando ustedes vengan en grupo les pueden armar una excelente parrillada contamos sobre eso bueno chef hablando de gastronomía un poco de lo más saboroso este aquí nosotros en el hotel mantenemos tenemos un restaurante que se mantiene abierto toda la temporada alta bastante lleno y ahora en temporada baja que estamos ahorita lo que hacemos es trabajamos grupos trabajamos grupos les hacemos unas parrilladas aquí a la par del río una parrillada puede ser en grupos todo muy fresco todo recién ya recién sacadito del mar ya sea atún langosta pescado que las personas quieren ir a la playa que los lleven ver cómo se saca eso de cómo se cocina naturalmente cómo se hace una parrilla en la playa los llevamos los llevamos les enseñamos les hacemos todo todo el show y con tal de que aprendan algo nuevo y que todos estén felices y que se aprendan un poco de la comida la comida de esa zona y también están bueno en los restaurantes de aquí esa zona que hay la verdad muchos diferentes diferentes tipos de comida pues están restaurantes italianos restaurantes franceses está restaurante el pico y pero y la verdad al final de todo lo más importante es venir aquí relajarse relajarse un rato ojalá en la tela cascada en las hamacas y es de eso se trata bueno amigos de siete estrellas ya saben donde tienen que venir a simplemente relajarse porque montezuma es increíble está lleno de pequeños lugares pequeñas playas para que ustedes lo disfruten en familia solos un grupo de amigos así que nosotros les vemos en el próximo siete estrellas hasta la próxima semana chao y